No puedes salir ahí fuera. Sabes que es muy peligroso. Esto no te devolverá a tu hijo. Tengo que irme. El tráfico en el centro empeora a medida que los ciudadanos se apresuran a volver a sus casas antes del inicio de la puerta. Si no van a participar, les recomendamos que abandonen las calles lo antes posible. Muy pronto estallará una guerra. Vamos. Este es el inicio de la purga anual. Cuando suene la sirena, cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas. Todos los servicios de emergencias quedarán suspendidos. El gobierno les da las gracias por su participación. ¿Qué es esto? Esta es la noche de la catarsis. América, una nación renacida. Tú conduce, conduce. Fíjate al plan. Gracias. Seguidme. Tenemos que irnos. Tenemos que llegar a la carretera. Corred, corred. Si no nos detenemos, todo irá bien. La gente como nosotros no sobrevive a esta noche. No deberíamos estar aquí. Recordad todo lo bueno que tiene esta noche. Recordad todo lo bueno que tiene esta noche.